Después de haberse jugado los octavos de final de la Copa Corona MX, ya se tienen definidos a los equipos y llaves que jugarán por un puesto en la semifinal. Por una parte, Alebrijes logró derrotar a FC Juárez y avanzó para enfrentarse a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Chivas. El partido se realizará el próximo miércoles 19 de octubre a las 21 horas. En la otra llave, las Águilas de la América chocarán con los jaguares de Chiapas en el partido vital para las semifinales. El juego será en el Estadio Azteca el martes 18 de octubre a las 21 horas. Los camoteros del Puebla que avanzaron el partido en Volteretas se enfrentarán a los telos rojos del Toluca en el Estadio Cuauhtémoc el 19 de octubre a las 19 horas. Finalmente, el mismo día, el Estadio Azul recibirá el cotejo entre Cruz Azul y los Gallos Blancos del Querétaro en punto de las 21 horas. Los equipos que resulten ganadores avanzarán a las semifinales. En caso de un empate, se definirá de inmediato desde los tiros penales. Para MBM Deportes, Jair Toledó.